Por pajarón, no flashas, naz Rabavara, sin dar la marquilla! Nual caben Falsos, sin dar la marquilla! No pasará, no pasarán! basará a la martilla! seί能 en contra porque el lugar de � presidente lo había inventado en conredadores polémicos. ¿Quién es más? No debe existir. ¡Desmonte al ESMAD! ¡Desmonte al ESMAD! ¡Desmonte al ESMAD! ¡Desmonte al ESMAD! Señor ministro, ¡Desmonte al ESMAD! ¡Señor ministro, la juventud lo pide! ¡Desmonte al ESMAD!